Sí es mucho trabajo, pero no me quejo. Me encanta lo que hago, me encanta lo bonito de estar en la regadera y de repente se me ocurre una idea. Uy, eso lo quiero convertir en video. Me encanta compartir cosas con ustedes, hacer todo el trabajo para convertirlo en una realidad, lanzarlo al ciberespacio y esperar la respuesta de ustedes. Es una cosa muy linda. Y supongo que nuestro trabajo es hacer que parezca fácil, pero pues no lo es. Hay muchas veces que te trabas, que la computadora se descompone, que el audio no funcionó, que no grabó bien, pero para mí la recompensa de poder conectar con personas alrededor del mundo es mucho más grande y siempre, siempre valdrá la pena. Por supuesto que hay muchísimos youtubers que están ganando suficiente como para solventar todos sus gastos y vaya que hay muchos gastos relacionados con todo esto de YouTube, pero pues a mí me parece genial. Es un trabajo tan respetable como cualquier otro. Y creo que es muy fácil decir, ay, no hacen nada todo el día y nada más se ponen a grabar videos y ya. Créeme que te puedes tardar más de dos días en preparar un solo video de 10 minutos. Si tienes curiosidad acerca de cuánto tiempo hay que invertir para hacer un solo video, pues te invito a intentarlo tú mismo. Igual y te gusta y te conviertes en YouTuber por lo menos on the side. La verdad es que ese algoritmo de YouTube, cómo es persistente, ¿no? Insiste en perseguir tus sueños tanto como el algoritmo de YouTube. Insiste en mostrarte los videos de SuperHolly.